Como parte del proceso político de fortalecimiento de los comités de defensa de la revolución, se efectúa en Artemisa una asamblea de balance cederista en cada zona de la provincia. Dirigentes del partido y el gobierno en el territorio, junto al coordinador nacional de los CDR, Carlos Rafael Miranda Martínez, intercambiaron con los vecinos del CDR número 6 de la zona 13 en La Matilde, quienes abordaron sobre la importancia de mantener la guardia cederista para garantizar la vigilancia y el combate diario contra las indisciplinas sociales. También se reconocieron asederistas y familias destacadas en el cumplimiento de las tareas del barrio. Los jóvenes también tuvieron su espacio para ratificar su compromiso con el comité como fieles continuadores de la organización. Velar por la seguridad del pueblo, fortalecer el trabajo político e ideológico desde el barrio, incentivar la labor de jóvenes y reforzar el papel de la familia en este proceso son retos que afrontan hoy los comités de defensa de la revolución. La principal aspiración que tiene la organización es llegar al aniversario con una organización más fuerte, con mejores estructuras. La fortaleza principal de los CDR no radica en las direcciones nacionales, provinciales, los municipios. La principal fortaleza nuestra de la organización radica en la base, en cómo tengamos buenas estructuras de CDR, de zona, que junto a esos dirigentes nos acompañan los jóvenes en los diferentes cargos para garantizar lo que nos hemos propuesto de que nuestra organización sea eterna. Y felicitamos a los CDRistas de aquí de Artemisa por esta buena arrancada y estamos seguros que el proceso va a ser un buen proceso político y de fortalecimiento, 55 aniversarios en esta provincia de Artemisa. En nombre de todos los CDRistas artemiseños, los presentes rindieron tributo a los restos de los asaltantes Salmoncada que atesora el mausoleo a los mártires de Artemisa, ubicado en esta zona. Maricés Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.